que hizo dos jóvenes del hoyo de cien fuegos donde ellos decían que estaban siendo amenazados por dos elementos o dos jóvenes que le entraron a tiro cuando ellos se desplazaban en una camioneta y ellos iban a bordo de una motocicleta y que ellos no sabían por qué le entraron a tiro yo decía anoche bien que había que escuchar las dos campanas porque le preguntaron a ese muchacho que por qué le entraron a tiro y él decía no que no sabía o sea él lo conocía pero él no sabía por qué le habían entrado a tiro entonces eso me dejó un poco dudoso verdad porque tiene que haber algo pasó sea ahora o sea después pero algo pasó y siempre ese tipo de denuncia siempre me gusta escuchar las dos campanas porque es muy bueno usted hablar y hablar y hablar y el otro callado y usted se desahoga entonces en ese caso la otra parte a quien lo estaban acusando verdad están esta noche aquí en el programa con nombre y apellido ellos van a hablar la madre va a hablar el joven que supuestamente le había tirado los tiros también va a hablar esta noche con nombre y apellido pongo el video Jonás cuando hacen la denuncia en contra de este joven que está aquí en el canal en estos momentos ok dámale audio Jonás donde más y ahí la sabe y aquí adentro abajo abajo de y aquí moreno no sabe dónde en la mano ya ok explícame la situación qué fue lo que te pasó nosotros y yo nos tocamos con él y él no entró a tiro cuando yo me iba en una camioneta él venía en un motor y cuando me había dejado y yo le dije tira y no cayó a traer y quiénes son esas personas Cristo fue le dicen el nombre de ella de Loyo de Loyo de dónde de Sin Fuego de Sin Fuego y por qué vino ese problema ustedes habían tenido problemas anteriormente sí qué tipo de problema los inconvenientes sí eso mismo el mismo recurso de eso ok ok entonces él entró a tiro a ustedes así pues nada se tocó con nosotros y cómo se hicieron ustedes eso estiraron para un sitio dejamos la guagua por un monte de tiran el nombre de tío cuál es quien hay veces está abajo ok está bien y tú moreno tú vienes a la guagua también sí ok y cuando tuviste el rebus de los tiros me mandaste también se mandaron sí doña la situación explíqueme de joven doña qué es lo que está pasando nosotros tenemos una sobra con esa gente cada vez que lo ven usted en la galería en mi casa o en el barrio quieren entrarle a tiro porque yo soy dueño del barrio ya nosotros hemos ido a todos los lados lo agarran y lo sueltan de una vez vamos a ver si en esta vuelta ya a ellos lo sueltan sí por lo menos ya resuelven porque está ya en juego la vida de uno otra vez se le había entrado a tiro como la cuarta vez ya que han pasado las ríos cada vez que lo ven entra a tiro entonces son los maltratanes del barrio en qué sitio de allá el hoyo de quien fue el nombre de cuál es el nombre completo a qué se dedica el escrito a atracar en la calle a atracar y a meter droga y a vender usted teme de que le haga algo peor a joven claro que sí por eso he venido muchas veces a denunciarlo usted que es de joven a mamá cuál es el nombre suyo si le pasa algo ellos son los responsables ellos quieren él y Cocoro son responsables gracias está bien ahí está esa fue la primera parte verdad se escuchó la primera campana supuestamente los que fueron perseguidos por Christopher y Cocote Cocote o Cocó Cocolo ahí va a crear Cocote ah Cocolo está el Cocolo del hoyo de Cienfuegos pero que yo no veo en el hoyo ese no veo en el hoyo yo veo en la piña en la 44 todo lo que ella está hablando es mentira bueno bien entonces tenemos la otra parte ahora aquí que vamos a conversar ¿verdad que sí? entonces presten mucha atención vengan por aquí saludo saludo ¿cómo están ustedes? bien ¿ustedes vieron el video ¿verdad que sí? con relación a lo que están denunciando esa persona del hoyo de Cienfuegos ¿tú te llamas? Christopher Mercado ah tú eres Christopher yo dice que tú le caí a tiro a ese joven que estaba ahí ¿verdad que sí? es un daño que yo me quieren ser a mí ¿eh? ¿cómo así? ¿cómo así? un daño porque ¿por qué? en verdad eso viene porque yo caí preso con el tío de ahí viajante ¿el tío del viajante? sí ajá él se llama negro él le dicen negro él se llama Weily y él ¿tú caíte preso? con él con la pistola cuando llegamos ahí con usted él me estaba ¿cómo te encontraste una pistola a ti? sí porque yo cuando ahí se una vaquilla una vaquilla ahí cuando estábamos allá él se paró a mí y me dijo agárrame una pistola y yo se la agarré y ahí mismo cuando iba llegando llegaron los policías ¿te mangaron? sí cuando llegamos allá en Coitei él compró todo lo de Idy Crin ¿cómo compró todo lo de Idy Crin? yo le pagó a la gente de Idy Crin para que él lo suelten donde él me lo dice claro y él agarró cuando metió ¿cómo metió la vaquilla? ¿cómo metió la vaquilla? cuando estaban adentro allá en Coitei él lo que agarró él me estaba ofreciendo cuarto que se lo va a decir él me dijo yo se lo voy a mandar a la mujer mía que se lo dé a la mujer más tuya para que tú veas que yo te lo voy a de los cuartos para que tú digas que esa pistola es tuya entonces y yo allá en las menores en el tribunal de menores yo me encaigue de la pistola o sea dijiste que era tuya sí o sea pero te dieron chelito no ese caso no ese caso la fiscalía él cumplió él está cumpliendo él lo pusieron tiene que estudiar y tiene que firmar no ya él firmó ya eso simplemente lo que le queda por psicología entonces yo vengo a hablar lo traje porque Christopher recibió un tiro ¿quién le dio el tiro? Ballen ¿quién es Ballen? el hijo de la señora que salió hablando ponme Ballen ahí en el cuadrito ponme Ballen ahí salió hablando que supuestamente ella no sabe por qué ni saben por qué nada de eso entonces todo eso hace 15 días que ella me le puso una querella ¿ese Ballen? ese Ballen ¿ese Ballen? ¿te dio un tiro a ti? a él en las rodillas ¿qué tipo hace? eso hace un par de meses mírela ahí ¿y por qué te da el tiro a ti? por el que es sobrino de ella el problema viene por la pistola el problema viene por la pistola de que Christopher cayó preso con su tío entonces la pistola se perdió se perdió ese dolor de ellos de la pistola y todo viene por ahí esa señora que ustedes la ven ahí que ella no sabe se presentó donde mi mamá y tengo una orden de alejamiento de noviembre porque ella fue donde mi mamá hace un show esa señora le voy a presentar ahora que su hijo y ella son inocentes de todo lo que está pasando pero entonces que supuestamente un asunto dígame un asunto ellos dicen que tú le entraste a tiro no eso es mucha mentira yo estaba acostado en mi casa ¿estaba acostado? ¿a qué hora te estaba acostado? a las once yo estaba en mi casa estaba en el frente y abajo cogiendo internet jugando fifa ¿y cómo tú te enteraste que le han caído a ese muchacho? el otro día cuando yo vi una noticia eso está en tu parte eso está en tu parte yo le voy a presentar porque yo tengo que hablar y le comprobar porque cuando ella ella lo llevó yo lo llevé él estaba preso hace quince días yo salí en la noticia de aquí ¿estaba preso? él estaba preso con una orden que ella le llevó porque ella es lo que le está haciendo un daño ella tiene como tres orden para él cuando lo llevamos a la fiscalía ella no tiene pruebas y la fiscal le dijo que cuál era la prueba que tenían mírela a ella y porque ella anda prófugo de la justicia Vallen anda prófugo de la justicia ese es el mismo ese es el mismo Vallen lo que pasa es que nadie la reconoció a ella ya nadie ese Vallen mire porque Vallen cayó preso y le dieron le dieron ¿cómo se dice? cárcel domiciliaria por los tiros por los tiros entonces ella llevó un tiroteo ella llevó un tiroteo en el hoyo y salió huyendo entonces por eso es que ella lo presenta así usted no lo ve que ella no le presenta la cara mucho porque hablaron afuera con el periodista pero ella no dice lo que es su hijo anda huyendo la policía lo anda buscando me lo lleva el preso con una orden porque el que Cristo lo había amenazado a ella en su casa yo lo llevo cuando ella presentó la prueba no había prueba no había prueba porque ella presentó dos que andaban huyendo lo mismo que ellos están haciendo ahora ese mismo aparataje hace 15 días que Cristo había ido amenazar y lo haya ellos en el frente de su casa que pasa cuando buscaron el video que ella hizo ella hizo un video huyendo dos tigres y lo acusó a él todo lo que pasa por ahí es Cristo pero que Valle tiene más enemigos y es que Cristo fue tan bellaquito pero que todo viene el problema de la pistola que pasa Cristo ese problema viene de la pistola y además no tiene ni varios enemigos a mí mire ellos tienen más casos ahí vienen los otros casos que ellos tienen preséntelo también claro que sí porque ese es el problema ellos ellos no me pueden ir para una esquina y de una vez me quedan atrás en la guagua ellos tienen una roja una guagua roja una Toyota ¿y a qué se dedica esa guagua? a hacer robar y de esto porque el hijo de ella lo agarran en el preso por delincuentes robando y atracando de esto quitando cadena y de esto no porque ellos mencionaban me mencionaban a mí no me pueden ver para una esquina los otros días me caían atrás y ella no me mandó cogiendo para mi casa me iban a matar y ellos se me tiran a mi casa cinco tigres y ella andaba de ellos para matar a mi amigo ¿quién andaba? Ballen ¿Ballen? entonces eso es lo que yo quiero decir yo lo llevé ahora yo la reto a ella de que entregue a Ballen que yo lo voy a llevar a ella a ver qué es lo que le pasa a ellos dos entonces yo la reto que ella lo lleve a la fiscalía como yo llevé el mío porque yo lo llevé porque ella le puso una querella ¿Este Ballen está prófugo? Ballen anda prófugo y ella lo sabe todo eso que ella habla ahora tírense al hoyo y pregunten quién es Ballen qué hace Ballen y qué está haciendo Ballen ahora investiguen la noticia vieja que hay atrás llamen a tu aparte ahora lo que me le pase a Críptefe ella es responsable y ellos y negro porque supuestamente negro su hermano es que está mandando a matar a Críptefe porque quien manda todo lo que haya pregúntese cuántas pistolas le han agarrado a ella a Ballen le quitaron dos pistolas que lo agarraron es un Dominican York ¿verdad que sí? sí su hermano de ella entonces son gente que tienen dinero y yo sí temo por la vida de mi hijo porque yo sí trabajo pregúntese qué ella hace yo no vivo en el hoyo como ella dice yo vivo en la 44 de la piña y yo trabajo para ellos para dos hijos que tengo él tiene una niña de dos meses y vive en mi casa conmigo yo trabajo sí yo trabajo en un salón para mis hijos ahora búsqueme una pistola como ella sale en una foto en Facebook con una pistola pueden ir a mi casa la mamá de Ballen la tengo aquí ¿y esa tira con pistola? esa mujer ella anda con una pistola véala aquí yo la tengo en la foto entonces si hace 15 días que ella lo somete a él y no hay prueba para dejármelo preso a él porque todo viene desde la pistola ahora ella sale con eso donde él estaba acostado en mi casa conmigo porque yo sí tengo pruebas de que él estaba en mi casa bueno nada ahí está clara la situación entonces si a él yo lo que me le pase a ellos me responden porque si ya yo tengo ya ella me lo llevó a la fiscalía yo se lo entregué duró dos días ahí para que investigaran todo salió mentira porque todo salió mentira entonces ella lo que como ella dice ahí que hubo cuatro tiroteos ¿dónde fue? ¿dónde están? vayan al hoy investiguen cuando ellos se enfrentaron ahora él sí tiene un tiro que Vallen le dio ok su nombre es Margarita de León Margarita de León la madre de Christopher Mercado ahora yo le reto a ella que vamos a la fiscalía que lleve a Vallen que yo le entrego a Christopher ok para que lo investiguen está aclarado ahí muchas gracias tenemos otra madre de Cocote de Cocolo de Cocolo la madre Cocolo que está aquí la madre Cocolo que está aquí también que está siendo acusado saludos ¿cómo está usted? ¿usted es la madre de quién? de Cocolo de Cocolo a Cocolo también lo están acusando de que es juntamente con Christopher ¿cómo así? ¿cómo así? oye esa mujer me tiene ese muchacho y Cocolo es tan bellaco parece ser mire ¿dónde vive Cocolo? entonces el problema de nosotros ¿dónde vive Cocolo primeramente? en Cienfuegos en el barrio San Antonio el hoyo el hoyo el hoyo hábleme del hoyo porque San Antonio hábleme del hoyo porque es así entonces y entonces el problema de nosotros vino fue porque yo le debía este dinerito pero él se lo pagó ah pero yo tengo conocimiento de ese caso si entonces vea yo sé cuál es ese caso ya y después coge este encuentro y también yo le puse esto a él ellos son prestamistas ¿eh? entonces oye como quiera pero son prestamistas ¿verdad que sí? ellos son prestamistas ellos son prestamistas sí yo tengo conocimiento de ese caso así entonces y eso viene de día no, no al contrario de ella que ella le dice que yo temo por la vida de ellos pero es nosotros que temamos por los nosotros ah sé que sepa acá usted quiere salir en pantalla sé que sepa acá usted qué yo soy hermana de yo vine de Cocolo de Cocolo yo vine no fue por el caso de eso sino por algo parecido ¿qué pasa? ¿otro caso más? no es como del mismo porque el niño mío tiene 15 años menos de edad sale de la escuela hoy me le dan una galleta ¿quién le dio la galleta? mandado por ella dos delincuentes ¿y cómo usted sabe que ha mandado por ella? porque yo tengo la foto aquí donde ella sale con los dos delincuentes bueno, pero el hecho de que está en una foto no hay que decir que sea ella el problema es que están asociados con ella y mi hijo dígame usted es un niño ¿le dieron dos galletas? dos galletas vea yo vengo hoy andaba yo para la fiscalía tengo que volver el lunes entonces el problema de ella es que ella lo está cogiendo muy personal muy familiar ella lo que quiere es ver sangre ella lo que quiere ver es muerto ¿quién? ella ¿pero quién es ella? Vibel y Tabare ¿cómo? Vibel y Tabare ¿Vibel y Tabare? la mamá de 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 Ballén de Ballén si sin embargo fueron ellos que lo fueron a matar entonces ellos lo que siempre viven diciendo que a uno le tiene envidia que a uno es ellos que a uno es el otro nosotros somos infelices que despedamos de Sanne de Leo usted me entiende nosotros no nos metamos con nadie mi hijo lo que tiene son 15 años ok entonces Cocote Cocolo Cocolo con Cocote Cocolo ¿por qué le dicen Cocolo a él? a Dios porque aprieto seguro ella es pero usted no es la mamá de oye porque aprieto seguro pero usted tiene que ser siempre pero ve acá doña es un hijo suyo no eso lo cambiaron usted en el hospital ¿eh? es hijo suyo seguro usted lo parió claro con cesárea si cesárea hijo suyo entonces si fue cesárea hijo suyo entonces usted lo empujó ¿verdad que sí? ah bien empujado bueno entonces Cocote Cocolo Cocolo pues sí Cocolo lo tiene bien caliente a Cocolo a Cocolo a Cocolo nunca creemos que ahora temen por la vida de él Cocolo nunca tiene los enemigos de él y también la policía ah pero Cocolo tiene enemigos ella ella pues que ellos están pagando 300 para que no maten a todos 300 o qué 300 dólares el hermano ¿cómo 300 dólares? eso es lo que se dice no no 300 no sé 300 mil sí y de chiquito hasta es más grande así yo quiero por esa familia entonces por la familia de nosotros no estamos cita tú está pagando dinero que es lo que ella en broma tanto usted le pagó dinero y Zanga lo cogió claro ya lo hay ¿y cuánto fue que usted lo cogió? 18 mil eso sí que le pagaban todo junto claro 18 mil se la firmó de ella yo lo que quiero que ella me busque prueba a ver cuándo fue Cocolo le cayó a tiro al hijo de ella sin embargo fue a lo contrario porque fue al revés fue al revés el asunto sí entre Jimmy y ella adiós y el muchacho el hijo de ella eso fue en la casa de mi papá bueno tú le enseñaste entonces usted ¿qué es lo que usted quiere? a Dios que ella nos suelta en banda ya que nos suelta en banda ¿y por qué Cocote no vino? porque él no vive aquí ¿dónde vive Cocolo? él vive para el campo y además que lo andan buscando la policía junto con ellos ¿lo andan buscando la policía? están comprando esta pistola ellos están comprando pistola para darnos problemas nosotros también entonces yo lo que quiero ya que nos suelten que nos dejen tranquilos bueno nosotros no queramos problemas es bueno que lleguen a un acuerdo ustedes porque viven todos en cienfuegos las autoridades ya que le metan mano a los asuntos ya que nos ayuden que nos ayuden antes que hagan un muerto porque ahí va a haber un muerto si esto sigue así ¿eh? ay Dios sí ¿cómo pasa? ¿qué vamos? ¿y usted tiene pistola también? ay yo no tengo ni un pincho ah bueno pues yo no tengo yo cuarto ¿cómo tú no tienes cuarto? ¿pago un sándalo de 18 mil ¿no tienes cuarto? hay que buscarlo no cogiendo lo más para adelante solamente pues no tener problema oye le pagamos el dinero bueno está bien vamos a ver entonces que si se puede mediar ante esa situación ahí en el hoyo de de cienfuegos con este este problema que existe yo creo que las autoridades deben buscar una solución y ustedes mismos también deben buscar una solución a ese problema eso ya nosotros mire eso nosotros tenemos tienen que hacer un abrazo ahí hacer la paz ay 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 cuántas veces uno ha hecho paz pero que si uno es culpa es por ellos ahora si ellos lo matan también somos nosotros por ellos entonces y ella anda rezando eso se parece a la familia los his y los reynosos de Licea ay si eso yo me acuerdo de eso ¿eh? pues nada doña ahí está hecha la denuncia esperamos que ese problema se resuelva ¿de acuerdo? ajá que pase buena noche gracias ok ahí está bueno problema serio ese un problema serio ese bueno continuamos con más informaciones con nombre y apellido vamos a las pausas Jonás con más informaciones con más informaciones con más informaciones